Buenas tardes y muchas gracias a todos por acudir a nuestra llamada. Ya es 14 de diciembre. Otra vez. Han pasado cuatro años desde aquel maldito jueves en el que asesinaron a Víctor, a Tote y a José Luis. Es increíble que todo siga igual cuatro años después. La única noticia positiva en este tiempo nos llegó el 29 de abril de este año, cuando el asesino, el único culpable de sus muertes, repito, el único culpable, fue juzgado y condenado a prisión permanente revisable. La máxima pena que se permite en España. Esta sentencia es el único alivio que hemos sentido durante esta pesadilla que todavía no ha acabado. Ha visto que un capitán, el que estaba al mando de toda esta zona, ha mentido y no pasa nada. La verdad es que las administraciones tampoco terminamos de arrancar. Se nos citó a un juicio en el que nos personamos, se suspendió, se aplazó y ya no ha habido nada. Yo entiendo la falta de confianza en las administraciones públicas que, insisto, siempre decimos que estamos al servicio público, pero muy pocas veces nos ponemos al servicio público y ha llegado un límite en el que está demostrado y constatado que el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de toda esta zona mintió, repito, mintió y nadie ha dado una explicación. Es que, si recordáis, este tema empezó con muchas preguntas que hicimos en su delegación, tantas como 32 la primera vez y llegamos a estar hasta 87. El tiempo, no la colaboración ni de partidos políticos ni de la Guardia Civil ni nada del tiempo, ha respondido muchas, pero es que a la vez han salido más. Pues como la nota informativa que sacó Noelia, que tiraba por tierra todo el argumentario de la Guardia Civil durante todo este tiempo. Ahora los peritajes del móvil de José Luis, que presuntamente desmienten o por lo menos no dicen lo mismo que lo que ha declarado la Guardia Civil incluso en sede judicial. Amigos, vecinos, no nos olvidemos nunca de que murieron Víctor, Tote y José Luis, pero aquel 14 de diciembre pudimos haber sido asesinados cualquiera de nosotros, cualquiera. Uno de nuestros padres, nuestro marido, nuestro propio hijo, incluso tú. Ya veis que este 14 de diciembre tristemente se ha convertido en un aniversario, digamos, el más importante para toda la gente que estamos aquí. Y son cuatro, la verdad que ha pasado mucho tiempo y ha habido tiempo suficiente, pues primero, aunque costó para condenar al culpable, al asesino, que este año por lo menos eso sí que se ha conseguido a la máxima pena, bueno. Pero claro, queda mucho camino que recorrer. Gracias, infinito, no creo que tengamos palabras para agradeceroslo, nunca. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí y desde luego ha sido gracias a vosotros. Y, bueno, simplemente de verdad, en nombre de las tres familias que estamos aquí representadas, daros las gracias infinitas por siempre, por todo lo que cada uno de vosotros habéis hecho por nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.